¡Que me han robado la Liga hoy! Que sí, que sí, que claro que hay doblete. Este Barça, de Xavi, recordaros, Barça de Xavi, y del futuro Balón de Oro, la Minyamal, del mejor central del mundo, llamado Pau Kubarsí, de los Anagujo, de los Fermín, de la Masía, Masao Félix, Lewandowski, etcétera, etcétera. Doblete, claro que creo en el doblete. La Liga, tranquilidad que tenemos que ir al Bernabéu. ¿Y la Champions? Es Wembley, a finales en Wembley se suena, ¿sí? ¡Ay, el doblete que se viene! Forza Barça, siempre. ¡Que me han robado la Liga hoy! Ojito con el video del día de hoy, es probablemente el mejor video que he traído a mi canal. Y es que ahora sí perdimos a J. Jordi. Enloqueció por completo. Como ya lo viste en el avance, se puso a llorar, a gritar. De verdad, estaba fuera de sí. Una auténtica locura. Y lo más increíble de todo esto, es que quien provocó su furia fue nada más y nada menos que Cristóbal Soria, papá. ¿Qué puede ser más épico, más bonito para el madridismo que dos de los más grandes representantes del movimiento antimadridista se despedacen en directo? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Así es de que quédate en el video del día de hoy porque en serio no tiene ningún tipo de desperdicio. Jude Bellingham, padre eterno del barcelonismo, sentencia a la Liga a favor del Real Madrid y esto provoca la depresión, el hundimiento absoluto de J. Jordi. Toca a fondo en pleno directo y no sabe controlar sus emociones. Por lo cual, tiene la explosión más brutal que se haya visto en la televisión en vivo. Comenzamos. ¡Quedar la Troya! Yo, conforme lo estoy viendo, además veo que hay contacto además de Kubarsí, no solamente en la pierna que se deja atrás, sino en la pierna izquierda de Lucas Vázquez hay un primer contacto. Yo siempre digo que el fútbol es para listos. Siempre digo que el fútbol es para listos. Entonces, en este caso, Kubarsí, la L, la L de Nobel detrás, pues le ha pasado factura claramente. ¿Por qué? Porque Lucas Vázquez le ha sacado el penalti, pero que por eso no deja de ser penalti. Para mí es un penalti de manual. Para mí es un penalti de manual. ¿Qué debe de hacer Lucas Vázquez? ¿Saltar? Perdona, Jota. ¿Qué debe de hacer Lucas Vázquez? Es que tengo mucha rabia encima y creo que los clubes tenemos mucha rabia encima y de verdad, es muy difícil hoy. De verdad, porque es que estoy harto. Es que estoy harto. En el chiringuito analizaban la jugada polémica del partido. Penalti pitado a favor del Real Madrid, que sería el empate a uno. Jugada donde Pau Kubarsí deja la pierna estirada dentro del área y Lucas Vázquez, de forma muy astuta, choca contra el defensor blaugrana y le saca el penalti. Es un penalti de listillo, de pillo, sí, pero no deja de ser un penalti. Y de forma sorprendente, pero con total objetividad, Cristóbal Soria le explicaba por qué consideraba que era penalti. Cristóbal Soria, antimadridista, declarado, diciendo que esta jugada es un penalti de manual, que es clarísimo. Y evidentemente, Jota Jordi no pudo soportar esto. Ya todos en plató le estaban diciendo que era penalti y esperaba buscar su aliado de toda la vida. Su amigo Cristóbal Soria no podía abandonarlo en esta lucha, en esta guerra perdida. Pero, oh sorpresa, Cristóbal Soria, con la objetividad, con la verdad por delante, suelta factos en directo y Jota Jordi ya no lo puede soportar. Es impresionante cómo comienza a agarrarse la cabeza, cómo empieza a meterse algo dentro de Jota que lo hará explotar. Y prepárate, porque cuando te digo que estás a punto de ver la explosión más brutal de Jota Jordi en el plató del chiringuito, no te estoy mintiendo. Jamás lo había visto así en mi vida. Disfrútalo. Es que lo tenía clarísimo que iba a pasar esto. Y han puesto al árbitro que querían ellos, al árbitro que les ha favorecido más veces, con el que tienen mejores estadísticas, con el que han ganado más partidos y que casualmente es el árbitro que peor le va al Barça, que menos partidos ha ganado el Barça, que más estadísticas en contra tiene el Barça. ¡Qué casualidad! Ni qué penalti, ni qué penalti. ¿Cómo va a ser penalti esto, Cristóbal, por Dios? ¿Cómo va a ser penalti esto? ¿Y el gol? ¿Y el gol? ¿Y el gol? ¿Me vas a decir que tampoco es gol? ¿Y la expulsión de Kepavinga tampoco? ¿Y la taparías que ha perdonado? ¿Que nos han robado la liga hoy? ¿Que me han robado la liga hoy? Oye, tranquilo, viejo. Hermano, lo perdimos. Ahora sí enloqueció por completo. ¡Qué forma de estallar en directo! Pero lo más sorprendente es que sin motivo alguno. O sea, hablando de un robo que no sucedió. Una vez más nos quiere vender la milonga de que el Barça fue atracado y que por eso perdió otro título más. No puedo más, tío. Os lo digo de verdad. No es serio. Y ahora venís aquí y habláis de lo que queráis. No es serio lo tuyo. Enhorabuena. Enhorabuena por la liga. Os la regalo esta liga. Esta liga adulterada os la regalo. De verdad. De verdad. No sabéis la rabia que hay en el mundo, en todos los culés. De verdad. Os la regalamos. Para vosotros. Celebradla, de verdad. No la quiero para nada, esta liga. Está bien, hombre, tío. Penalti. Penalti. Si es penalti o no es penalti. De verdad. Vamos a hablar si es penalti o no es penalti. ¿Lo habéis visto los 90 minutos? El atraco que ha sido constante. Uf. Penalti. Pero es que además dice que regala la liga, que no la quiere, que la celebren, etc. Pues sí, ya la perdiste, güey. O sea, no necesitas regalármela porque ya te la gané. O sea, ¿qué es eso de decir? Mira, pues ya cuando la perdí, ya te la regalo. Ahí la tienes. Además, Jota, que los videos se quedan ahí para la eternidad. Que este video eras tú hace solo un par de semanas. La liga, tranquilidad, que tenemos que ir al Bernabéu. Y la Champions, es Wembley. La final es en Wembley, ¿suele? ¿Sí? ¡Ay, el doble T que se viene! Forza-Barça, siempre. Enhorabuena a los árbitros, a Soto Grado y a todos. Lo único que pido es que no jueguen con los sentimientos de la gente. Es lo único que pido. Que no, que no. Para. Que no, que no jueguen con nosotros, de verdad. Que nos lo digan. Oye, esta liga la tiene que ganar el Real Madrid, porque el año pasado la ganó ya el Barça. Y nos interesa que la gane. Yo qué sé, por qué motivos, o por económicos, o por lo que sea. Pero que no jueguen con nosotros. Que, de verdad, que no jueguen más. Que no jueguen más. Yo, el 21 de abril, hoy, estaba ilusionado en ganar la liga. Y no sé por qué me ilusiono yo en ganar ligas. Mira, hablad de negro, de verdad, hablad de lo que queráis. Ya está. ¿El gol de la habéis visto? ¿El gol de la habéis visto? Si no hay ni una sola imagen en la mejor liga del mundo. Que demuestre que es gol. Y por esto me lo tengo que comer, ¿verdad? Me lo tengo que creer. No, hermano. Está destrozado. Está hundido totalmente. Y siento hasta un poco de lástima por él. Porque ni siquiera se da cuenta que él, dentro de su propia argumentación, se está retratando. Está diciendo que ese supuesto gol fantasma de la Minyamal, que en la mejor liga del mundo no hay una sola toma que demuestre que el balón entró. Entonces, no pueden dar el gol. ¿Cómo te lo van a dar si no hay una toma que demuestre que el balón ingresó en su totalidad? Jota, si tú mismo lo estás diciendo. Lo de esta noche es una mínima parte de lo que os espera. Os esperan años, años, aciagos, de mucho sufrimiento, de venir muchas veces a este plató a hablar de los árbitros, de los arbitrajes, de que no os dejan competir. Os esperan años un túnel inacabable y negro, sin una salida clara. Te lo estoy diciendo, Jota. Te esperan muchos años más de sufrimiento. Esto no ha hecho más que empezar. Lo de hoy es una mínima muestra. El Madrid se va a proclamar campeón de liga, muy probablemente campeón de Europa otra vez. Y vosotros vais a seguir en vuestra dinámica, de echarle la culpa a los arbitrajes, que el mundo está en vuestra contra. Seguiréis poniendo a la Mona Lisa con la camiseta del Barça, globitos aerostáticos falsos por el Sena, pondréis pancartitas en el Bernabéu, diciendo que estamos deseando volver a veros. Vuestro presidente se abriazará con maniquíes y le dirá, vas a hacer una oferta que no te vamos a ver. Y nosotros, mientras tanto, seguiremos ganando ligas, copas de Europa, supercopas de Europa, mundiales de clubes, copas del Rey. Y vosotros seguiréis a vuestra vaina, a vuestra vaina eterna de echarle la culpa al mundo. Hay una conspiración mundial en nuestra contra. No nos dejan competir. Y es que lo peor es lo que dice Juanma Rodríguez. Esto es solo el principio. Porque esta temporada ya se fueron en blanco. Ningún título. El Madrid ya consiguió uno. Y está a nada de llevarse la Liga. Y también, muy probablemente, se lleve la Champions League. Puede ser una temporada de tres títulos para el Real Madrid. Y eso, que todavía no llega Kylian Mbappé, que todavía no llega Alfonso Davies, que los futbolistas del Real Madrid todavía no llegan a su máximo potencial, que Jude Bellingham apenas se está acostumbrando a la Liga, a España. Y el Madrid ya muestra esta superioridad tan brutal respecto del Barcelona. El Barça está en crisis, tendrá que vender jugadores. Menos mal que les apareció Alamin Yamal y que tiene una pinta espectacular. Porque te lo digo honestamente, sin Alamin Yamal, el Barça es un equipo que tendrá muy complicado ponerse en segundo lugar. Hay equipos ahí como la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao, que no se lo van a poner fácil para esa segunda plaza. Pero por suerte tienen a Alamin Yamal y en serio este jugador es un crack mundial. Y seguramente les hará mantenerse en la segunda posición. Pero del Madrid están lejísimos. Y del Madrid actual. Ahora imagínate cuando llegue Kilian. Dios de mi vida, no quiero ver las caritas de J. Jordi y de toda esa bancada culé porque les va a tocar mamar, les va a tocar llorar y van a estar así como energúmenos durante cada fin de semana. Y lo que vamos a gozar los madridistas no tiene ningún tipo de sentido. Así como tú gozaste con este video y por eso sé que me vas a apoyar con un like. Es importantísimo. Ayuda mucho a que el video se recomiende a que llegue a más madridistas y que la familia siga creciendo. Además es totalmente gratis para ti hermano. Así es de que cuento con tu apoyo. Y si te gusta mi contenido, ¿por qué no dame una oportunidad? Suscríbete a mi canal, activa esa campanita para que estés pendiente de todas las notificaciones y siempre seas de los primeros en acceder a nuestro contenido. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!